porque en una visión de largo plazo, la relación de México y de Estados Unidos es tan estratégica, es tan importante y es tan inevitable que tenemos que construir puentes permanentes de conocimiento, de comprensión y de confianza. Esa es la visión que tenemos y esa es la visión que estamos compartiendo con Estados Unidos. Nuestra relación con Estados Unidos es fuerte porque no depende de una persona, es fuerte porque no depende solo de los gobiernos, es fuerte porque depende de la sociedad de ambos países que todos los días hace cosas juntos, todos los días crea oportunidades de desarrollo juntos. Cada día, para que se den una idea, de nuestros 3.000 kilómetros de frontera, cruzan un millón de personas de manera legal la frontera entre México y Estados Unidos. Porque para eso sirve la política exterior, para traducir el diálogo político y los encuentros diplomáticos en respuestas efectivas, que les sirvan a los mexicanos para tener más oportunidades, más prosperidad, más desarrollo, más conocimiento. Este liderazgo de México, un nuevo consenso internacional para construir estas nuevas reglas globales. Y en ese álbum, se tiene una situación internacional, que les sirva la IFP de México en朝her a México, Debería, digamos, su сбora. Gracias. 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 posibles ciertos servicios. Pero hoy no pasa una semana sin que literalmente... ...del presidente Peña Nieto. En Europa, cómo está complicándose la situación de la integridad de la Unión o las problemáticas que por el resto de motivos suceden en la... ...internacional, ya no se mide solo en términos económicos o por la infraestructura que hará, han desarrollado el concepto de poder blando, soft power. Es el sexto país con más sitios clasificados como patrimonio. Cuarto país con mayor biodiversidad del mundo. 12% de todas, más de 1.200 museos, casi 200 zonas arqueológicas abiertas al público, pero más de 40. ...porque es el principal productor y exportador. Ello representa grupos criminales, lo cual genera violencia y genera un impacto intenso. Con Italia, la inversión italiana en México crece... Sé que uno de los temas de política exterior que más reflectores acaparan en el gobierno de México como en el gobierno de Estados Unidos, que la prosperidad de ambos países. Que la capacidad de 35 millones en Estados Unidos representa el 11% de la población. Todos los días hace cosas juntos, todos los días crea oportunidades de migración y también de retorno de migración. Desde hace ya un par de años, extender a los contextos internacionales y a los retos internacionales. Y así como en el siglo XX había dos potencias hegemónicas... La maestra Sonia Barneche Frías... Gracias. 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 Gracias a ustedes.